hola hola mis amigos bienvenidos aquí a la cocina de araceli el día de hoy vamos a hacer otra deliciosa receta es una salsa botanera espero les guste estos van a ser los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra salsa son tres chiles jalapeños un poquito de cilantro tenemos media cebolla dos dientes de ajo aquí tengo esta lata de jitomate es machucado tenemos también dos cucharadas de hojuelas de chile aquí está miren también tenemos sal la sal va a ser al gusto dos cucharadas de ajo en polvo dos cucharadas de vinagre blanco y vamos a necesitar agua también estos van a ser todos los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra salsa ahorita yo les digo el siguiente paso yo voy a empezar a hacer voy a retirarle la patita aquí a los chiles voy a picar la cebolla en cuatro pedacitos y ahora vamos a encenderle aquí a la estufa y vamos a hacer los chiles las cebollas y los ajos aquí yo los voy a tostar hasta que estén bien tostaditos y ahorita pasamos al siguiente paso mientras se me están tostando aquí los chiles y la cebolla yo voy a empezar a picar el cilantro muy chiquitito aquí ya están listos nuestros chiles y las cebollas este ahora es tiempo de apagarle los voy a poner en un plato y voy a dejar que se enfrien un poquito aquí ya se enfriaron los chiles y las cebollas y los ajos ahora es tiempo de molerlos en la licuadora vamos a agregarlos aquí al vaso de la licuadora también voy a agregarle un poquito de agua más o menos yo creo como una media taza voy a agregarle un poquito nada más y ahora vamos a licuarla cuando la empecemos a moler hay que molerlo despacito para que quede el chile como quebradito aquí ya vamos a comenzar a hacer la salsa agregamos aquí la lata del tomate vamos a agregar también el vinagre las hojuelas el ajo vamos a agregarle el cilantro y también vamos a agregarle lo que acabamos de moler ahora le vamos a agregar sal la sal va a ser al gusto lo vamos a revolver muy bien que quede bien integrado todos los sabores si ustedes quieren que les quede este que no les quede tan espeso agregale un poquito más de agua aquí es donde yo la voy a probar a ver cómo está de sal si me hace falta un poquito más yo le voy a agregar más le voy a agregar otra poquita y así es como queda nuestra salsa botanera esta salsa se la pueden comer con unos este totopos para disfrutar cuando están en el partido o nada más simplemente cuando quieran una botanita bueno amigos ahorita se las presento como nosotros aquí no las comemos así quedó nuestra salsa mis amigos es una salsa muy deliciosa muy fácil y con muy pocos ingredientes desanímense a prepararla yo aquí voy a servirme un poquito para disfrutarla ahorita voy a disfrutarla y junto con mi familia yo aquí hice unos unos chips para ahorita disfrutarla bueno amigos espero les haya gustado la receta del día de hoy los invito a que se sigan suscribiendo y a que compartan mis vídeos si dios nos da licencia nos vemos hasta la siguiente semana con otra nueva receta hasta la próxima